La triste noticia de la muerte de Luke Terry sumía a todos sus fans en una profunda tristeza. El aclamado actor de Sensación de Vivir fallecía este lunes a los 52 años de edad tras no sobrevivir a un derrame cerebral masivo. Pero la repentina pérdida no solo ha dejado hundida a una generación, sino también huérfanos a Sophie y Jack, sus dos hijos fruto de su matrimonio con Minnie Saab. Sophie, la hija pequeña del actor, ha roto su silencio tras la conmovedora pérdida a través de un comunicado en Instagram. La joven ha explicado que la noticia del derrame le pilló en Malawi, donde estaba haciendo un voluntariado, sin embargo llegó a tiempo para poder despedirse de su padre. Lo que puso algo de calma en su interior el hallade por si trágica noticia. Ver esta publicación en Instagram a lot has happened in this past week for me. Everything is happening so fast. He made it back from Malawi just in time to be here with my family, and in the past 24 hours he have received an overwhelming amount of love and support. He cannot individually respond to the hundreds of beautiful and heartfelt messages, but he see them, and appreciate you all for sending positivity to my family. I'm not really sure what to see or do in this situation, it's something you aren't ever given a lesson on how to handle, especially when it's all happening in the public eye. So bear with me and know that I am grateful for all the love. Just being grateful quietly. Una publicación compartida de Sophie Perry, arroba Lemonberry, el 5 de marzo, 2019 a las 11 y 57 de la mañana PST, ha pasado mucho en la semana pasada para mí. Todo está sucediendo muy rápido, comenzaba la hija de Perry en su declaración, explicando cómo vivió los hechos. Regresé de Malawi justo a tiempo para estar aquí con mi familia, y en las últimas 24 horas he recibido una cantidad abrumadora de amor y apoyo, asegura, aprovechando la publicación en la que ha querido dar las gracias por el apoyo recibido. No puedo responder de manera individual a los cientos de mensajes hermosos y sinceros, pero los veo y los aprecio por enviar lo más positivo hacia mi familia y hacia mí. Finaliza Sophie junto a una selfie al lado de su padre y que ahora cobra un valor de lo más emotivo y especial. Más información, Luke Perry, Dylan de Sensación de Vivir en Estado Grave tras un Derrame Cerebral. Gracias por ver el video.